La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida que exime del pago de IBU, impuesto a las ventas y usos, en artículos y equipos de primera necesidad ante el inicio hoy de la temporada de huracanes en el Atlántico. Hoy hablamos de eso en Lo Dijo Junior Muñiz. La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida que eximiría del IBU a los artículos y equipos de primera necesidad ante el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico. Esta noche, esta medida fue aprobada y exime del pago del impuesto de ventas y usos a varios artículos y equipos de primera necesidad ante el comienzo de la temporada de huracanes que dura hasta el 31 de noviembre. La exención contributiva aplica a un último fin de semana del mes de mayo, pero se aprobó una enmienda en sala para salvar el 2021, autorizando al secretario de Hacienda a conceder la exención en la presente temporada de huracanes mediante una orden ejecutiva administrativa. La medida se aprobó en votación unánime 46 a 0. De ser ratificada por el Senado, se convierta en ley, por lo que el gobernador al firmarla la convertiría en ley y entraría en vigor inmediatamente. Entre los artículos que no pagarán IBU figuran envases, tanques, cisternas, tormenteras, herrajes, anclaje y tornillería, sogas y amarres, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, agua, artículos de limpieza e higienización, piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia. También quedarían exentos baterías individuales o en paquetes de diferentes tipos, lámparas operadas con baterías o energía alternativa, linternas, velas y fósforos, equipo solar de emergencia, talabros, sierras de discos, martillos, estufas y hornillas de gas, gas en cilindros y tanques, escaleras de emergencia o rescate, contraventanas para huracanes hechas, hachas y machetes, abridores de latas no eléctricos y neveras portátiles para conservar hielo y alimentos. También quedarían exentos de impuestos los extintores de incendios, detectores de humo o de monóxido de carbono operados con baterías, botiquines de primeros auxilios, contenedores y envases, plásticos para despachos de combustible, sistemas de anclaje terrestre o kit de amarre al suelo, baterías de teléfonos móviles y cargadores de teléfonos móviles, radios portátiles, radios de dos baterías, transmisor y receptor, y radios de banda ancha, abanicos operados con batería o energía alternativa, estufas portátiles, gas propano y lonas u otro material flexible e impermeable de naturaleza similar. Señores, de esta manera, una vez el gobernador la firme, ya sería ley y entraría en vigor inmediatamente. Se enteraron aquí en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz, puede darle suscribir en YouTube a nuestro canal, entra a nuestro canal, lo dijo Junior Muñiz, en Facebook, debe seguir, debe seguir en Instagram, síganos en Twitter y en todas las redes sociales, bajo lo dijo Junior Muñiz o Junior Muñiz Radio. Síganos, gracias por estar con nosotros. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 calles Yauco, 787-913-0000.